Vuelve a encender este fuego Me trae reverencia a tu nombre Dame el temor de Dios, hazme admirarte Revive mi hambre, quiero apasionarme Restaura hoy mi adoración Y limpia mis ojos, Dios, cara a cara Te quiero ver Santo eres Santo Digno el más digno Exaltado sobre todo Cristo el Señor Vuelve a encender este fuego Trae reverencia a tu nombre Dame el temor de Dios, hazme admirarte Revive mi hambre, quiero apasionarme Restaura hoy mi adoración 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 Soy tu templo, ponte tu fuego En el altar estoy, sacrificio que tu consumes Mi vida entreno a ti Soy tu templo, ponte tu fuego En el altar estoy, sacrificio que tu consumes Mi vida entreno a ti Soy tu templo, ponte tu fuego En el altar estoy, sacrificio que tu consumes Me consume, no 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 Santo, eres Santo Digno del mal fin Digno del mal fin Y salvado sobre todo Cristo es Señor Santo eres santo Digno y más digno Y salvado sobre todo Cristo es Señor Mi vida yo vengo a ti Yo soy tu templo Mi nombre tu pueblo En el altar estoy Tu sacrificio Que tu gozo es Mi vida yo vengo a ti Soy tu templo Mi poder tu pueblo En el altar Eso es un sacrificio Y que tu gozo me Ven gozo me No Vengo su Vengo su Vengo su Vengo su Mi vida yo vengo a ti Soy tu templo Y pon de tu fuego Y en el altar Estoy Sacrificio Y en el altar Y en el altar